Como una flor te vi nacer Como una flor te vi crecer Linda y bonita, mi linda hijita Linda y bonita, como tu mamita Gracias le doy al gran señor Por verte dado un día la luz Que Dios te guarde en tu juventud Que Dios te cuide por donde tú vas Gracias le doy A tu mamá Por verte dado un día la luz Que Dios te cuide en tu juventud Que Dios te guarde mil años más Hoy en tu día te regalo yo Lleno de cariño mi humilde canción Y si algún día te hago falta yo Nunca te olvides Nunca te olvides Que tu papá soñó Como una flor te vi nacer Como una flor te vi crecer Linda y bonita, mi linda hijita Linda y bonita, como tu mamita Linda y bonita, mi linda hijita Linda y bonita, mi linda hijita Ella, mi linda hijita Pero si yo me hace vamos pa' Cuando me hace vamos pa' Que yo me hace vamos pa' Que moço así CuFTo vacío